por los judíos en Napliza. Estamos en las calles para defender nuestro hogar. Estamos aquí para hacer todo en memoria de nuestros mártires que murieron. Esperamos sacrificar nuestra sangre por nuestra tierra, Jerusalén, y la mezquita de Al-Aqsa. Los defenderemos por todos los medios. El presidente Barack Obama expresó su preocupación ante la tensa ola de violencia. Asimismo, llamó a los presidentes israelí Benjamín Netanyahu y al palestino Mahmoud Abbas a medir el tono de sus discursos. Con respecto a Israel, obviamente estamos muy preocupados por el estallido de violencia que inicialmente se centró en Jerusalén, pero siempre estamos preocupados por la expansión de la violencia en cualquier lugar. Israel dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que no aceptará la presencia de fuerzas internacionales para sofocar la violencia en torno a la mezquita de Al-Aqsa. Permítanme ser muy claro. Israel no aceptará ninguna presencia internacional en el Monte del Tempo. Una presencia de este tipo sería un cambio en el estatus quo. Israel también ha desplegado cientos de militares en Jerusalén para reforzar la seguridad. La ola de violencia se intensificó el 1 de octubre, cuando presuntos integrantes del movimiento islamista Hamas, mataron a tiros a una pareja de colonos judíos en Cisjordania. En total, la violencia deja más de 30 palestinos muertos, incluidos varios atacantes y siete israelíes asesinados, además de decenas de heridos en ambos bandos. Con sus 20 millones de habitantes, la ciudad pakistaní de Karachi sufre por la escasez de agua, situación que aprovechan las mafias que multiplican los precios para los habitantes más pobres. Un muy esperado suministro de agua. Este barrio de Karachi no está conectado a las tuberías de la ciudad pakistaní. Hoy, este preciado líquido lo suministran gratuitamente las autoridades competentes. Pero durante la mayor parte del tiempo, la gente como Mohamed y su mujer, Naila, no tienen más remedio que confiar en las mafias locales. Tenemos que comprar el agua de camiones cisterna. Cuesta 1.000 o 1.500 rupias y el agua es salada y turbia. 1.000 rupias, el equivalente a 10 dólares por alrededor de un mes de suministro de agua de escasa calidad. En los últimos 60 años, la población de Karachi se ha disparado de 500.000 a 20 millones de habitantes. Y la megalópolis pakistaní lucha por saciar su sed de casi 4.000 millones de litros de agua diarios. La disparidad entre la oferta y la demanda ha avivado el desarrollo de mafias del agua. Hay áreas extensas donde la gente ha establecido tomas de agua ilegales y se sientan ahí con pistolas. Operan estas tomas de agua ilegales usando la fuerza, porque nuestra gente no tiene armas para contraatacar. En los últimos meses, con la ayuda de las fuerzas de seguridad, se han cerrado 200 tomas de agua ilegales, obligando a muchos camiones cisterna a obtener sus suministros de agua de manera legal. Aquí pagan el equivalente a 1 o 2 dólares por más de 3.000 litros de agua. Pero a falta de control sobre los precios, el agua termina por venderse por un precio al menos 10 veces superior. Y en tiempos de escasez, incluso los habitantes con agua corriente dependen de estos camiones cisterna. El suministro de agua debería hacerse a través de tuberías, pero no viene a través de ellas. Está cerrado. Tenemos suministro solo para tres días y está cerrado durante cuatro días. La escasez de agua provocó la cólera de los habitantes de Karachi durante la ola de calor de principios de año, a raíz de la cual murieron cientos de personas. Teniendo en cuenta la progresiva desecación de las capas freáticas y el alto coste de la desalinización del mar de Arabia, el futuro se presenta complicado en Karachi, especialmente para los más pobres. En el tema de migración en Europa, el paso de la frontera de Croacia hacia Hungría fue cerrado el fin de semana para todos los migrantes con lo que se busca detener la crisis, según declaraciones de un portavoz del gobierno húngaro. Se trata de un paso importante en el camino de los migrantes. Como fue prometido, el gobierno húngaro anunció el cierre de su frontera con Croacia. Después del paso de un último grupo de cientos de migrantes, fueron obstruidas herméticamente las puertas por policías húngaros y por alambres. Ahora los migrantes que se encuentren en Croacia deberán pasar por Eslovenia para entrar en Austria y desde allí proseguir su viaje hacia Alemania u otros países al norte de Europa. Eslovenia dijo estar preparándose para la llegada de miles de migrantes. Los dos puestos fronterizos oficiales de Beremen y Letenji siguen abiertos para quien lleven papeles en regla, pero cerrarán el paso a los migrantes desprovistos de visados. Tenemos información de última hora que compartir con ustedes. Se nos informa que la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público ha capturado al alcalde de China, la Arnoldo Medrano, por lavado de dinero. El Ministerio Público indica que la Fiscalía contra el lavado de dinero ordenó la detención por una orden girada ayer por el juzgado de turno. Se les indica de haber lavado cerca de 10 millones de quetzales provenientes de la Municipalidad de Chinautla durante los periodos 2005 y 2006. Luego de ser capturado en su vivienda, será trasladado a Torre de Tribunales. El actual alcalde de Chinautla ha sido señalado en varias ocasiones por dirigir una estructura de nepotismo desde la silla Edil que ocupa desde hace casi tres décadas. Detienen esta mañana al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por lavado de dinero. Esta información la estaremos monitoreando durante el día. También esté pendiente de las emisiones de Noticiero Guatevisión porque estarán dando seguimiento y seguramente vamos a tener mucha más información respecto a la detención del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por lavado de dinero. Vamos a seguir con más. Así es, seguramente tendremos más noticias respecto a esta importante noticia más adelante. Pero ahora, como todos los lunes y sabemos, usted está esperando este segmento, tenemos que repasar las inolvidables. ¿Qué ha sucedido en Guatemala en los últimos días? Pues acá se lo comentamos. Llegaron las inolvidables, ese segmento que es más confiable que los candidatos de la segunda vuelta, pues resulta que los urgidos por el poder no descansan y siguen en su gira por el país. Jimmy dice que lleva una década preparándose. Hemos venido preparando desde los últimos 10 años con el deseo de poder servir. Conocemos la realidad guatemalteca. Venimos desde muy abajo. Igual que aquel que se quedó sin la guayaba, que de plano, ahora recorrerá el país unos 14 años. Y la doña verde, anda paranoica. No le voy a decir que voy a exponer porque me puede copiar el otro candidato, como lo ha hecho con otras propuestas. Y cree que todo el mundo la copia. No sé si tiene propuesta, creo que no tiene plan de gobierno. Lo que es cierto es que la suerte de Jimmy cambió de la noche a la mañana. De dar moralejas en televisión, ahora es un hombre respetable. Casi casi presidente y con seguidoras, fans, admiradoras a morir. Podas quieren aparecer con el flamante candidato. Que si los plátanos. Que si no se aprende el himno. Que tus aras no profane jamás el verdugo. Ni hay esclavos que laman el yugo. Ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera. Libre al viento tu hermosa bandera. A vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera. A vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera. Antes muerto que esclavo será. Aquí lo que importa es la selfie que le dicen. Y aquí está lo que está esperando el público. El gran debate presidencial. En esta esquina, Sandra, la divorciada Torres. Y en la otra esquina, Jimmy, moralejas morales. Los organizadores pidieron cero ataques y más propuesta. Y lo primero que hicieron fue esto. Su ex esposo también participó en la planificación del Catún. No es, creo que está mostrando un desconocimiento total de lo que es planificación estratégica. Gancho derecho. El plan 2030, el Catún 2032, era el mismo que andaba promocionando el expresidente Otto Pérez Molina. Eso todo mundo lo sabemos. Gancho izquierdo. Ambos se comprometieron a pasar por el polígrafo. Por supuesto, y le voy a pedir a todos los funcionarios que lo hagan. Por supuesto, lo hemos dicho siempre. Estamos dispuestos a la investigación. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. Al final de la pelea o debate, los candidatos se dieron un abrazo. Pero en este caso les voy a pedir que se den un abrazo, así que yo me hago a un lado, por favor. Mejor nos damos la mano. Abrazo fraternal de profundo respeto. Mientras los candidatos se pelean por la guayaba. Ay, boquita, me es mentirosa. La otra señora se tiene que ir del hospital, que la regresan a Santa Teresa. Se acabó el descanso por la colitis difíciles, pero la señora de la línea no está sola. El novio de la Valdetti me pusieron todo. Sola no. Fiel al pie del cañón, está el llamado novio de Valdetti. Le voy a llevar las flores a Don Otto también para que no se ponga celoso. Él dice que la señora no es mentirosa. Acabo de robar ahí de Santa Amelia. No se puede. Ah, es que el amor es ciego. Y si usted anda con la espinita del paradero de Otto Ángeles, pues que se nos fue a los Estados Unidos. Allá anda con el number one de la nación norteamericana. El señor periodista se encontró con la China, con Helen Mack. Y entre escala y escala en el aeropuerto, ambos se comenzaron a sincerar. Te cachamos, te cachamos aquí en el aeropuerto de Houston. ¿De qué estás huyendo de Guatemala? De toda esa pesimismo de que estos diputados no hay manera de que logren entender a la población. Helen dice que irá a ponerle el dedo a los diputados. Te vas a ir a quejar a Washington o a Nueva York. Voy a ir a quejar a Nueva York. Y aprovechando el momento, hasta este servidor salió a bailar en la plática. Un saludo para las inolvidables, ¿no? Para las inolvidables y ahora te deberíamos de tomar a vos también. Para tu con nacional, conocido como Benkei Chin, también. Ah, Benkei Chin, por supuesto. ¿Son del mismo lado de China? No, aquel es coreano, creo yo, ¿verdad? Yo soy más china de la pura continental, donde es mi familia, pero paisanos, paisanos. Gracias, Helen. Entre asiáticos, Helen, no nos leemos las cartas. Concluye así una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Reporto para Noticiero Guatevisión, Benkei. Amor se lo lleva siempre. Tamarón. Ahí están entonces las inolvidables de esta semana. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora, por supuesto. Y ahora nos vamos a la actividad deportiva. Hay mucho para compartir. De nuevo con Krista. Gracias, compañeros. Hay más información del deporte que queremos compartir con ustedes. Ahora vamos a continuar presentando todos los goles de la decimocuarta fecha del torneo de apertura. En donde sabemos, Suchi derrotó al campeón de comunicaciones. Una sorpresa. Mientras que el deportivo de Minklán y Marquense, pues, no se hicieron daño y cometieron un empate. Y en el cierre también de la fecha, Petapa goleó a Malacateco. Terminamos el resumen completo de esta catorceava jornada. Se enfrentaron también bajo la lluvia en Mazatenango. Suchi contra los Cremas. Minuto 42, tiro libre. Le pegaba en el pecho a Maynor Padilla. Y el rebote era bien aprovechado por Freddy López. 1 a 0 Suchi. Error terrible.